Hola a todos, bueno, yo trabajo en la oficina de investigación, ¿no? Bien, he estado viendo en el syllabus, ¿no? Que ya habíamos tocado los temas de la encuesta sobre los instrumentos. En las clases anteriores se habían tocado eso. Digamos, la elaboración de un instrumento, ¿no? El tema de la aplicación, de repente, previamente, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es, digamos, estos instrumentos que en algún momento se puedan elaborar, ¿no? O de repente utilizar, si ya de repente anteriormente se han creado, tenemos que tener la seguridad de que tienen que ser instrumentos confiables y válidos, ¿no? Es como por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que la temperatura se utiliza, digamos, para determinar la temperatura en un paciente el termómetro, ¿no? El cual está calibrado, ¿no? Entonces, el termómetro nos da la seguridad de que va a medir la temperatura en el paciente. Imaginemos que estamos en una comunidad apartada y queremos crear un instrumento, una balanza, por ejemplo. Y esta balanza, este, tenemos que compararla con un estándar, pues, ¿no? Lo que pese la balanza, digamos, un kilo, ¿no? Esa balanza que hemos creado tiene que, en este caso, también pesar, ¿no? Lo mismo que la balanza estándar. Pero, ¿qué pasaría si pesamos, este, con nuestra balanza que hemos elaborado, hemos creado? En un primer momento y nos salen 900, 900 gramos. En un segundo momento nos sale un kilo y medio. En un tercer momento, el mismo peso, un kilo. En un tercer momento, 800 gramos. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Esa diferencia de valores en momentos repetidos, este, nos, nos, en este caso, es una propiedad del instrumento que nos concluye de que este instrumento no es confiable. La confiabilidad del instrumento tiene que ver en diferentes momentos, en diferentes momentos, este, se mide, de petición, va a tener resultados similares, ¿ya? Ahora, esa es confiabilidad. Pero el tema de la validez, la validez del instrumento tiene que ver con que esa balanza ha sido creada, diseñada para pesar, pesar algo. Entonces, la validez, en sí, en resumen, ¿no? En un resumen muy pequeño, para que, digamos, capten ahí algunas cosas más importantes, es, el instrumento tiene la propiedad de medir lo que, para lo cual ha sido elaborado. O sea, si va a medir estrés, las preguntas que tiene el instrumento tienen que relacionarse con el estrés, los ítems, ¿no? Entonces, la confiabilidad del instrumento es aquella propiedad del instrumento que, en diferentes momentos, va a tener resultados similares, ¿ya? Y la validez tiene que ver con que el instrumento ha sido creado para medir esa variable que usted quiere ver, ¿no? O sea, ha sido creada para eso, ¿no? Entonces, vamos a tocar estos temas de lo que es validación. El contenido es este, ¿no? El contenido, en primer momento vamos a hablar de lo que es la confiabilidad, ¿no? Que ya les mencioné que consiste en, en diferentes momentos, mide, si te resulta de resultados similares, ¿ya? Y ahí vamos a tocar el tema de la confiabilidad, porque hay diferentes tipos de confiabilidad, ¿no? Lo que es el test-retest, ¿no? Lo que es la confiabilidad interobservador y la consistencia interna, ¿ya? Dentro de la consistencia interna está lo, digamos, muchas veces lo más conocido, que es el famoso coeficiente de alfa de Cronbach, ¿no? Y el otro coeficiente de Cuder-Richardson. Coeficiente 20 de Cuder-Richardson. Entonces, vamos a tratar de entender, digamos, más que todo en mi caso, que se entienda que, en qué momento se utilizan estos coeficientes, ¿no? Que miden la confiabilidad. Y luego, para medir la validez, en este caso, la validez de contenido, la validez de constructo, ¿no? Y también, en este caso, la validez de criterio. Y de qué forma se mide la validez, ¿no? Con diferentes coeficientes de... También que van a determinar si el instrumento es válido. Y en un segundo momento, vamos a ver la parte de organización de datos. Ya cuando ya se captó la información, están en las fichas o en las encuestas, ¿no? Que han sido elaboradas. ¿Qué cosa hay que hacer con esas fichas? ¿No? Previamente al llenado en la base de datos. En el SPSS, en el STATA, ¿no? En el Excel, ¿no? Que vamos a utilizar. Previamente, ¿qué cosa es medir, no? O sea, de repente, esa pregunta, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué cosa es medir? Ya hemos hablado de medir la temperatura, medir el peso, tallar, ¿no? El examen laboratorio, un análisis, digamos, para sacar hemograma, medir la hemoglobina. ¿Qué cosa es medir, entonces? Yo les pregunto, ¿qué es medir? ¿Perdón? Ya. O sea, la idea es que, es comparar, medir. La idea es comparar. Comparar con algo. Con un estándar. O sea, por ejemplo, para medir la temperatura, 36.5 grados, esa medición se ha sido comparada con el estándar, que en este caso, el estándar es medido por el termómetro. El peso, por ejemplo. Entonces, lo que es medición, tiene que ver con comparación. Y al final, ese valor, es una... ...es medidas, ¿no? Entonces, el instrumento que tiene que ser elaborado, tiene que tener la capacidad de poder medir, ¿no? Medir adecuadamente. Pero siempre hay una medición de los errores. Cuando usted aplique una encuesta, que tiene de repente un diseño adecuado, que la no está adecuada, ¿no? Siempre hay un error. Nadie lo puede, este... No hay consecuencia, que no va, este... A ver. Ese error, digamos, que es difícil de controlar, se llama error aleatorio. Se debe al azar. Imaginemos, usted tiene un diseño donde va, tiene una muestra de 100 personas, de un universo de mil. Esto no es seguro, no es... O sea, no es seguro de que esas 100 personas que han sido de la muestra, es la... O sea, lo que pasa es que uno tiende a tratar de asegurar que sea representativo. O sea, que las características de los miembros de la muestra sean de toda la población. Pero sin embargo, no hay consecuencia de que tenga esas características. No hay problema de la población. En este caso, fue... Debido al azar. Pero existe otro tipo de error, que es el llamado sesgo. O sea, los sesgos, yo sé que ustedes de repente o han leído en los estudios que existen los sesgos, que por ejemplo, una variable que había sido medida de una forma, pero esa variable influye sobre otra, y todo de repente. Esos errores que son sistemáticos, que ocurren, digamos, no debido a la forma, al azar, son los llamados errores sistemáticos. Repetitivos. ¿Y por qué ocurren esos errores? Porque de repente el instrumento está mal elaborado, o está válido, o el encuestador, de repente, al momento de hacer la encuesta, la entrevista, influye que el entrevistado, el paciente, responda, o de repente que el diseño del estudio está mal hecho. Y eso hace que acarrea que el instrumento que capta la información tenga información sesgada. Sistemáticamente ocurre un error. ¿No? Entonces, eso tengan en cuenta lo que es el error. Y ahora, ¿de qué forma se controla eso? ¿No? Ahí también hay que controlar el tratamiento para los errores, ¿no? Para el error sistemático, que principalmente es un buen diseño, un instrumento bien validado, un buen procedimiento, ¿no? Pero el error aleatorio es un poco complicado controlar, porque depende del azar, ¿no? O sea, como dice Piñal, ¿no? Ha ocurrido esto. Pero esto, al momento, digamos, de ya informar los resultados, uno tiene que poner como limitación, ¿no? Al momento de hacer la discusión del informe final, como limitación. Entonces, es importante tener en cuenta que en cada medición tenemos un grado de incertidumbre. Lo que menciona es eso, cuando medimos algo, sea en cualquier ciencia, digamos, la medición, tenemos, existe un cierto grado de incertidumbre, en este caso el error, ¿no? No estamos totalmente seguros de que este valor es el adecuado, pero hacemos todo lo posible para que este error sea menor, ¿no? Entonces, aquí, acá tenemos, imaginemos que vamos a tirar al banco, ¿ya? Tenemos un, hay un francotirador que quiere tener, quiere acertar, quiere darle al blanco, entonces, quiere, el tema, digamos, de darle al blanco se traduce como exactitud, ¿ya? Pero en este caso ustedes ven, ha tirado varias veces, pero ha tirado a un lado, ¿no? No le da al blanco, pero se dan cuenta ustedes que por lo menos tiene la propiedad de que todos los disparos han sido a un lado, se han conglomerado en un solo lado. Eso se llama precisión. Ha sido preciso, pero no exacto. La precisión se traduce en el instrumento como confiable. O sea, haz lo que les mencioné en la balanza, ¿de acuerdo? Han medido diferentes momentos y han tenido resultados similares, pero no sabemos si son los exactos. ¿no? Si son los verdaderos. Entonces, aquí ha disparado el frecotirador y ha dado no en el blanco, pero ha tenido, digamos, precisión. Pero no ha sido exacto. ¿No? Entonces, entonces ahí baja exactitud, ¿no? Lo que traduce que no es exacto, que no le da al blanco, pero sí es preciso, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, ahí ustedes ven igual, ¿no? Disparó, pero está casi cerca al blanco, ¿no? Pero está muy difuminado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ha sido más o menos exacto, o sea, casi en el blanco, pero no ha sido muy preciso. O sea, que es más o menos es válido, ha sido, la exactitud tiene que ver con la validez, la validez del instrumento. O sea, ya estamos adaptando a lo que queremos digamos tocar en el tema. Siguiente. Y aquí ha sido exacto y preciso. Al rango blanco y también en diferentes momentos ha dado también el mismo resultado. Es confiar. Esa parte se entiende porque esto es crucial para entender, digamos, lo que es la confiabilidad y la validez. Siguiente. Bien. Entonces, ahí lo que les mencioné, el error aleatorio, el error sistemático, el error aleatorio es impredecible, inevitable, ¿no? Equivale a la falta de precisión. Como se dan cuenta ustedes, en este caso hay diferentes, en diferentes momentos, no es un solo punto, digamos, si bien es cierto no da en el blanco, pero está en diferentes lugares, pero es simétrico. O sea, ocurre, puede ocurrir. En cambio, el sistemático, el error sistemático, se puede predecir. Es asimétrico y eso, en realidad, equivale a la falta de validez. O sea, el instrumento no es válido porque, en este caso, no detecta lo que debería detectar. ¿Ya? Y eso sí tiene que ser asegurado por el investigador que ese error sea bajo. Siempre hay un error sistemático. Por ejemplo, ¿qué es un sesgo? Siempre que hablamos este estudio está sesgado o eso, ¿qué significa sesgo? Es un error que ocurre, pero en forma sistemática, ¿no? Hay un ejemplo en la parte, digamos, de salud. Unos investigadores quisieron determinar la asociación entre fumar, no, perdón, entre infarto o de miocardio y tomar café. ¿Ya? Llevaron a la conclusión de que, al final del estudio, de que las personas que tomaban café o las personas que estaban expuestas a tomar café sufrían de infarto o de miocardio. Pero el tema era que no habían medido una variable que se había metido, o sea, se había incluido sin que ellos la habían tomado en cuenta, que era que las personas que tomaban café fumaban. Entonces, esa variable sescó el estudio, después una variable confusora y al final llegaron a la mala conclusión porque no había identificado adecuadamente la variable confusora. Entonces, si usted tiene un instrumento que no es válido, no es confiable y hace la medición, va a obtener resultados sesgados, incorrectos. Al momento de hacer igual, si usted tiene un equipo de encuestadores y no los capacita ellos también pueden digamos pueden al momento de hacer las encuestas aplicar malos instrumentos o si no se les explica adecuadamente a los pacientes, al grupo que usted va a encuestar o va a recalcar la información, si no hay un instrumento instructivo, igual también van a haber errores. Si existe un mal diseño del proyecto, de repente en vez de hacer un estudio prospectivo, lo hacen prospectivo, también puede ocurrir errores, estos errores son sistemáticos. Siguiente. Bueno, ahí lo que menciona, ¿no? Mientras en algunas variables, ahora, a veces es fácil, ¿no? Si, digamos, tenemos un, por ejemplo, ¿no? Queremos medir una variable objetiva que le dicen, ¿no? Ahí se puede mencionar, el peso es objetivo, pues, ¿no? Que te va a medir con la balanza. La hemoglobina también, porque tomas, ¿no? Estras la sangre, te vas al laboratorio, te dan el resultado automatizado. Pero hay variables que no son así, ¿no? Si fuera así, todos estaríamos felices, ¿no? Pero hay variables que son subjetivas. Por ejemplo, el estrés, la satisfacción, la calidad de vida, eso no se mide con un termómetro, no se mide con una balanza, se tiene que construir un instrumento. Y hay varios instrumentos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, calidad de vida, hay muchos instrumentos. ¿Y por qué no solo un instrumento detecta eso? Porque es una variable que cambia, muy subjetiva, depende de varias cosas, de varios aspectos, ¿no? Depende de la persona que mide, depende del que mide, depende del instrumento, depende del contexto, depende de las percepciones, depende de varias cosas, es muy subjetivo, también depende de las emociones de la persona, o sea, es una variable muy subjetiva por la cual se tiene que tener un instrumento que pueda medir. Ahora, por ejemplo, la calidad de vida, yo no le puedo decir a la persona, ¿usted qué calidad de vida tiene? ¿Buena o mala? No me va a responder, no me puede decir buena, pero está mal, no sé, la respuesta está mal. La calidad de vida se tiene que medir con diferentes subvariables, te puedes decir, ¿no? o dimensiones, ¿no? Cada dimensión de repente tiene a su vez varias variables y cada variable tiene sus categorías. Entonces, no es una variable fácil. Y lo peor todavía, imaginemos que ese instrumento lo aplican en Rusia, está en ruso, y quieren ustedes aplicarlo acá, no solo van a traducirlo, tienen que adaptarlo. Eso se llama adaptación transcultural del instrumento. Por ejemplo, ese instrumento ha sido diseñado para esa población de estudio, por lo tanto, no podemos aplicarlo en una población diferente. Y asimismo, también el léxico, digamos, la forma, digamos, cómo ha sido redactada, ha sido para esa población. Entonces, hay palabras que no se van a entender en base a la traducción que uno hace. esa adaptación transcultural tiene traducción, retraducción, piso de expertos, piloto, otra traducción, otra retraducción, son varios procesos. Y al final tenemos un instrumento que posiblemente pueda ser adaptado y medible en el, digamos, en este caso, en la población de estudio que usted quiere. es una forma de cómo también validar. Y aparte de eso, hay que ver si es confiable o no. O sea, es un proceso, no es algo que yo copio o no y identifico el instrumento y lo traduzco. El proceso de medición conlleva siempre algún error. Hemos dicho por qué, ¿no? ¿Cuál es el error que podemos controlar? ¿El aleatorio o el sistemático? El sistemático es el que podemos controlar. El aleatorio es al azar. Al aleatorio, la palabra aleatorio viene de azar, ¿no? O sea, ocurre, porque ocurre, pues, ¿no? ¿Podemos prevenirlo? Sí. Algunas veces sí. Al final, de repente, podemos tratar de medir, más que todo, no prevenir, sino medir. Existen factores asociados a los individuos, al observador o al instrumento de medición que puede influir en la variación de los resultados. Claro, o sea, si uno aplica un instrumento y el encuestador de repente influye en la respuesta, ¿no? Por un lado, hay unos, en este caso, al momento de diseñar el instrumento hay preguntas, ítems que pueden influir, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso al momento de la elaboración del instrumento. Todo esto debe garantizar la calidad de las mediciones. Es así, ¿no? O sea, tiene que ser exacto, preciso, digamos. Tiene que ser confiable y válido. Siguiente. El tema de validez y confiabilidad. Bueno, he tomado muchos conceptos de este libro, métodos de investigación de Argimon y Jiménez. Es un buen libro que es epidemiología en social y salud. Lo recomiendo. Es un autor español. Ahí lo que se habla de la confiabilidad y validez, ¿no? Hemos determinado qué cosa es confiabilidad, ¿no? Que la confiabilidad del instrumento. Que en diferentes momentos tiene resultados similares, ¿no? Y la validez que el instrumento ha sido creado para medir esa variable, ¿no? Ejemplo, el instrumento tiene preguntas sobre estrés, medirá estrés. Si diseñamos un instrumento que queremos medir depresión, no voy a poner, no va, no va, no va, digamos, dentro del instrumento a ver ítems de estrés, Entonces, tiene que haber una correspondencia, una correlación, Y hay coeficientes que miden esas correlaciones. Vamos a ver más adelante el siguiente, por favor. El tema, el tema de la, vamos a tocar el punto ya de, en sí, este, de características para determinar si un instrumento es válido. Y dentro de ellos está la confiabilidad y la validez del estudio. Pero aparte hay otras. Por ejemplo, como dice ahí, la viabilidad. El instrumento tiene que ser viable. ¿Qué quiere decir eso? A ver, no se duerme, mamá, no se duerme, no se duerme. Tampo guardia, ya sea. Este, ¿qué cosa es viabilidad del instrumento? ¿Qué significa viabilidad? Que mi instrumento sea viable. que lo puedo realizar, que puede ser factible. Quiere decir que el instrumento por lo menos tenga características que pueda ser aplicable. O sea, los ítems que sean bien redactados, que tengo muy instructivo, en el caso si es un cuestionario, ¿no? ¿En qué se diferencia el cuestionario de la, de la, de la, de la, de la encuesta? Exacto. Entonces, por ejemplo, dentro del ítem, de la, de la construcción de los, de los ítems que conforman el cuestionario, el instrumento, tiene que haber, este, que sea completo, que, que el formato sea adecuado. Entonces, si se reúne esas características, posiblemente el instrumento sea viable, ejecutarlo, sea viable, aplicarlo. Siguiente, por favor. Ahí mencionan eso. Siguiente, por favor. Dice, la viabilidad tiene que ver con el formato, la sencillez del instrumento. Siguiente. La otra característica es la sensibilidad al cambio. O sea, este instrumento me tiene que detectar en diferentes momentos algunos cambios importantes en la variable. Si usted va a hacer un estudio de seguimiento, ¿no? O un ensayo clínico, de repente, o una evaluación de algún programa, alguna intervención, usted lo que espera es que haya cambio, pues, ¿no? Para ver, un antes y un después, o durante los diferentes momentos de medición, que haya modificación. Entonces, el instrumento tiene que detectar esos cambios. Por ejemplo, ¿y para eso qué cosas debería, digamos, las variables que son medidas, deberían tener diferentes alternativas? escala tipo Likert, ¿no? Porque si, por ejemplo, si yo tengo variables en mi instrumento que son dicotómicos, si no, por ejemplo, es un poco complicado ahí, o de repente tres categorías, ¿no? adecuado, inadecuado, y, bueno, y no responde. Entonces, ahí no va a detectar muy bien las modificaciones de la variable en el tiempo. Por eso se recomienda, como dice ahí, este, siguiente, ¿no tiene un ejemplo? Ya. En este ejemplo mencionan de que las respuestas sean politónicas. Se recomienda eso, para que el instrumento pueda detectar, digamos, esa sensibilidad al cambio. Y principalmente esta característica se tiene que tratar de asegurar en los estudios que ven la medición de alguna intervención o en los estudios clínicos que ven la seguridad de una droga o la eficacia de la droga, ¿no? Porque ahí detectan de repente en miligramos diferentes valores y eso le tiene que detectar el instrumento. Sí. En caso de los instrumentos, digamos, dicotómicos, los instrumentos tenemos que salir con el tipo de preparación en el caso de la droga. Alguien no podemos decir sí, no. Tiene que ser sí, pero no. ¿Por qué? Claro, o sea, hay variables que pueden ser dicotómicas como otras que no, de repente el nivel de dolor, por ejemplo. El nivel de dolor moderado, intenso. pero porque hay que avanzar en el caso de la droga, o no podemos estar en el caso de la droga. No, por eso lo que se recomienda para el caso, digamos, de algunos estudios o diseños que detectan ciertos cambios muy mínimos es que el instrumento puede detectar eso. Eso se llama sensibilidad al cambio. Y hay variables que tienen que ser dicotómicas y otras variables que no necesariamente son dicotómicas. Siguiente. Y el tema de la confiabilidad, ¿no? ¿Qué habíamos visto? Primero habíamos visto la sensibilidad al cambio y la confiabilidad, ¿no? En sí, la confiabilidad es una característica del instrumento que en diferentes momentos tiene resultados similares. Se va a lo aplicando en una misma... Acá hay... Para este caso hay tres tipos, digamos, que son parte de la confiabilidad, ¿no? En primer lugar, la confiabilidad test-retest. ¿Qué quiere decir eso? Que el instrumento es aplicado en diferentes momentos y estos se miden si, digamos, en este caso tienen resultados similares. ¿Ya? El otro, este... O sea, se aplica el instrumento en una población y se mide en diferentes momentos. El otro tipo de confiabilidad es el de la confiabilidad interobservador, donde un... Más de dos observadores aplican el instrumento en una sola comunidad, ¿no? En diferentes momentos. Entonces, el observador uno aplica el instrumento en un primer momento, el observador dos aplica también el instrumento en esta comunidad o grupo de pacientes y miden si existe correspondencia o correlación. Y eso prueba de que el instrumento es confiable. Y el otro tipo tiene que ver con la consistencia interna. Ahí se aplica también, este... para ver, digamos, cómo está la consistencia entre las preguntas que corresponden al instrumento o que son incluidas en el instrumento, se corresponde o se... si existe una concordancia con el... con, digamos, la respuesta total o global. ¿Ya? Y ahí puede ser de repente que identiquemos algunas preguntas que podemos eliminarlas. Porque eso baja la confiabilidad del instrumento. La confiabilidad es una medida que va desde cero... O sea, los coeficientes de confiabilidad van de cero a uno. ¿Ya? Los más conocidos, en este caso, el que más se conoce es el alfa de Cronbach. ¿No? Hay otros coeficientes que también, además de medir la consistencia interna, miden esa correlación que existe entre las preguntas que son medidas en diferentes momentos o los resultados que son medidas en diferentes momentos. Anteriormente se utilizaba el conjunto de correlación de Pearson, pero actualmente se utiliza el conjunto de correlación intraclase, CCI, que es el que mide mucho mejor esta correlación. Siguiente, por favor. Entonces, para complementar, la confiabilidad test-retest o lo que se dice repetitibilidad indica hasta qué punto un instrumento proporciona resultados similares cuando se aplica a una misma persona ¿no? En más de una ocasión o un grupo de repente, ¿no? Si yo aplico ahorita un instrumento y de acá el próximo viernes aplico otro instrumento a la misma población, entonces, si tiene resultados similares en global, ¿no? Si tiene resultados similares que la aplicación de hoy con la del viernes al siguiente, diré que mi... O sea, si existe una correlación digamos fuerte entre las respuestas que han dado ustedes ahora con las respuestas que van a dar el viernes, diré que mi instrumento tiene una confiabilidad adecuada según el coeficiente de correlación que en este caso sería el coeficiente de correlación intraclase. quiere decir, ¿no? En este caso que tiene una buena repetitibilidad. Ahí se evalúa de dos formas. Si la variable es cualitativa mediante el índice de capa y si la variable es cuantitativa mediante el coeficiente de correlación intraclase. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la misma figura pero tenemos dos observadores? O sea, una persona que aplica el instrumento ahorita y viene dentro de otro momento otra persona que aplica el mismo instrumento a un grupo de personas. Y luego se mide, se compara esos instrumentos y se ve si existe una confiabilidad interobservadora. De la misma forma, si la variable es cuantitativa se tendrá que medir mediante el coeficiente de correlación intraclase y si es quali, ¿no? Tendrá que medirse con el índice de campo para ver la concordancia. Acá hay un ejemplo, dicen, la capacidad funcional, ¿no? La capacidad funcional es expresada en puntajes. Se expresa en puntajes y se quiere ver la correlación que existe entre una medición por un observador frente a otro observador y se va a utilizar para este caso en estos 11 reactivos que miden la capacidad funcional se utiliza el coeficiente de correlación intraclase. Mide en un primer momento con instrumentos de acuerdo por el observador y luego los resultados de la segunda medición por el otro observador. Ahora, uno también puede identificar lo que es la confiabilidad intraobservador. O sea, cuando uno, en este caso, el mismo observador se compara frente a la medición del mismo observador. Entonces, en este caso, la confiabilidad intraobservador, o sea, en este caso, yo aplique en un momento, luego aplique en otro segundo momento y veo la correspondencia que existe en estas dos visiones y en la misma gente. Si esa observación, si esa confiabilidad es buena, posiblemente la confiabilidad interobservador, o sea, más de dos observadores, sea también adecuada. La consistencia interna, como dice ahí, mide la homogeneidad, el grado de homogeneidad que existe entre los ítems que componen el instrumento. Y ahí uno puede decir, por ejemplo, que este instrumento, hay algunas preguntas que pueden ser eliminadas, otras preguntas que de repente son repetidas. Y mide esa correspondencia con el global. Imaginemos un instrumento conocido de repente que mide el síndrome de Brunow, ¿no? El paciente quemado, ¿no? Se mide con un test. ¿Cómo se llama el test? Un instrumento. De Mashlash, ¿no? Ya. Este instrumento tiene varios reactivos. Al final tenemos un puntaje total. Pero también ese instrumento se divide en dimensiones. Tiene tres dimensiones, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? Agotamiento emocional, despersonalización y otra dimensión. Estas tres dimensiones en sí componen la medición del síndrome de Brunow. ¿No? Entonces, para la primera de dimensión, las preguntas que componen este tienen que tratar de corresponderse con también el puntaje total. Asimismo, cada uno de los ítems. Cada grupo de los ítems tiene que corresponderse con el puntaje total. Eso mide, digamos, si existe o no homogeneidad de los ítems y eso mide el grado, digamos, de consistencia interna que tiene el instrumento. Para eso, si son, de repente, puntajes más, o sea, como dicen, son respuestas múltiples, ¿no? Se tiene que utilizar el coeficiente alfa de Cronbach. Pero si no son múltiples, de repente son de dos, en este caso, o sea, sí, no, y se traduce en cero, uno, tiene que medir con el coeficiente, la fórmula a 20, de Q de Richards. Está ahí. O sea, el coeficiente alfa de Cronbach se mide para respuestas, o sea, variables con respuestas múltiples, más de dos, y el otro coeficiente se mide con lo que es dicotómico. Siguiente. Ahí, por ejemplo, ¿qué cosa dice ahí? Esta variable de apoyo social es una variable que también se mide en puntares. el coeficiente y esta medida en escala de Likert, o sea, de 1 al 5, 1 al 2, 3 al 4 al 5, y lo que establece ahí es que el coeficiente alfa de Cronbach salió 0.90. ¿Qué quiere decir ese coeficiente? Que tiene una alta confiabilidad, ¿no? Más de 0.70, ya se puede decir que tiene una buena confiabilidad. Y los componentes de esta variable que, digamos, que medida en este cuestionario, en primer caso, la subescala apoyo confidencial tiene 0.88 y el apoyo efectivo 0.90. Por ahí está, ¿no? O sea, se ve una consistencia entre las dimensiones que mide, digamos, esta variable con el global, que es el coeficiente total de todos los ítems. Entonces, eso tiene que tener el instrumento, homogeneidad de los ítems o reactivos que quiere pedir. Esta es una tabla resumen de las técnicas, en este caso estadísticas, que tendrían que utilizar para el tema de confiabilidad. Como habíamos dicho, para el TRT es, en el caso de que es una variable cuantitativa, el CCI, ¿no es cierto? El coeficiente de coronación intraclase. Y si es una quali, el coeficiente de coronación de coronación. Para lo que es, hay dos, dos, digamos, opciones o dos tipos, digamos, en el caso de TRT, que se llama versiones equivalentes y el otro se llama dos mitades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan ustedes que el TRT era cuando yo aplicaba en dos momentos diferentes de la misma población? Pero puede ser que ese instrumento yo lo divida en dos grupos. O sea, el instrumento, es decir, que son 20 preguntas, lo divida en dos instrumentos similares. ¿Ya? O sea, tengo dos mitades del instrumento y lo aplique también en un momento y en un siguiente momento. Y al final mido. Eso se llama equivalente, versiones equivalentes. ¿Ya? O sea, que el instrumento lo divido en dos. Dos versiones que son similares. Y me miden y hago la medición de la confiabilidad entre el coeficiente de correlación y la clase. Y dos, este, y en el caso de dos mitades es que lo va a dividir el instrumento en dos, dos partes. O sea, el instrumento que son 20 no activos, 10 preguntas, 10 preguntas. Es diferente al otro, porque en el otro yo lo dividí en dos grupos que son instrumentos similares, que miden algo similar. Y ahí se, se determina el coeficiente de correlación entre la clase, este, mediante lo que es la confiabilidad interobservadora. Perdón, lo que es el TR3, la repetitividad. El otro tipo, digamos, que se va a utilizar es la confiabilidad interobservador. En este caso, dos observadores aplican el instrumento en una sola población y luego se ve la correlación. ¿No? Y eso se utiliza en este caso para eso también el CCI y para ver en el caso de variables cualitativas el coeficiente de Kappa. Y para el caso de la consistencia interna ya hemos mencionado el alfa de Cronbach y el Q de Rechace. ¿No? Dependiendo, ¿no? Si son alternativas múltiples, opciones múltiples, alfa de Cronbach. Si es un dicotómico, Q de Rechace. La forma de cómo se calcula, hay fórmulas, digamos, y también se aplica el SPC para determinar la confiabilidad. También se puede utilizar como el Excel, Pero hay que saber la fórmula, hay que sacar, por ejemplo, para el caso de alfa de Cronbach, trabajar con varianzas, la sumatoria de la varianza y la varianza por cada variable y eso meter a la fórmula y aplicar, digamos, una fórmula donde se ven unas sumatorias, etcétera. Y al final tenemos un coeficiente de correlación o en este caso un coeficiente de alfa de Cronbach, ¿no? Dependiendo, que tiene que ser menor de 1. Siguiente. Hay algunos, digamos, valores, ¿no? De donde podemos identificar, en el caso del CCI, ¿no? Se puede mencionar de que si el CCI es más de 0.7, 0.71, tiene una buena correlación, ¿no? Una buena correlación, una buena confiabilidad, o sea, existe una buena repetibilidad, ¿no? Y más de 0.90 una muy buena, digamos, correlación de los valores de los ítems se correlaciona con el total. Siguiente. Para el caso de capa, un coeficiente de capa que mide concordancia en variables cualitativas, ahí se puede mencionar de que una buena, buena, buen coeficiente, una buena concordancia a mayor de 0.60, ¿no? Eso nos ayuda a interpretar, ¿no? Y digamos, a tratar, si tenemos resultados de otros estudios, podemos discutir con otros estudios los resultados de la validación del instrumento que estamos haciendo o que hemos elaborado. Estos valores nos ayudan a interpretación, de repente, a mejorar también en un primer momento, de repente, ¿no? Sale un coeficiente que no es tan alto, tenemos que revisar bien el instrumento y tratar de cambiar algunas cosas, modificar de repente algunas preguntas y luego medir de nuevo, ¿no? Siguiente. Por el caso del alfa de Cronbach y de la fórmula 20 de Q de Richardson, estos son valores que nos presentan, digamos, cómo está el coeficiente, ¿no? Más de 0.80 es una buena confiabilidad, una buena consistencia de nota en este caso, ¿no? Y eso nos ayuda a que el instrumento sea confiable, cuando termina eso. Siguiente. ¿Qué fuentes de error o factores pueden, digamos, afectar la confiabilidad? Por ejemplo, cambios a través del tiempo, ¿no? Ahí menciona cambios a través del tiempo y de la característica estudiada. Por ejemplo, imaginemos que vamos a encuestar, vamos a utilizar un instrumento para lo que actualmente está ocurriendo, digamos, el tema político. Imaginemos la vacancia presidencial. Hace un año ese instrumento fue elaborado y de repente determinó la popularidad del presidente, que fue, de repente, imaginemos, desde los años, no sé, bueno, una popularidad alta, un alto porcentaje. Determinó unos buenos resultados. Pero ahora, por lo que está ocurriendo, internamente, por, digamos, la situación actual, etcétera, ha variado. Ha variado, digamos, esa medición. ¿Se dan cuenta ustedes que es el mismo instrumento, pero ha variado? Eso no necesariamente nos va, posiblemente sea una fuente de error, pero que no vamos a atribuir al instrumento, porque el instrumento ha variado, pero en este caso, el instrumento tiene las mismas preguntas, pero el contexto ha variado. ¿Ya? Por eso mencionan ahí cambios a través del tiempo, de las características estudiadas. En este caso, se estudió cómo está la aceptabilidad, ¿no? del mandato, pero eso ha variado dependiendo del tiempo, el contexto, de todo lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso, podría ser una fuente posible de error, que influyese en la confiabilidad, pero no necesariamente debido al instrumento. En el segundo, cambios debidos a las condiciones de administración del instrumento. Eso ya depende, en sí, de la persona que va a la cual se va a entrevistar. De repente, esta persona tiene un cambio emocional y responde cualquier cosa, ¿no? O tiene respuestas diferentes. Ya depende del entrevistado, depende de su contexto emocional, de su percepción, de cómo se siente, de su estado de salud. Y no son errores, o sea, estos resultados pueden incidir en la confiabilidad del instrumento, pero no necesariamente debido al instrumento, sino a fuentes externas, debido al paciente, en sí, cómo se siente. En otras variaciones debidas al propio instrumento, parece importante que el instrumento sea bien válido y confiable, que las preguntas sean adecuadas, que los instructivos sean precisos, porque si aplicamos un instrumento que no es preciso el instructivo, o no se puede, digamos, no es explicativa las preguntas, puede hacer que sí en un momento pueda acarrear error debido al instrumento porque ha sido mal elaborado. Cambios atribuidos a los encuestadores. Los encuestadores en el momento de aplicar el instrumento pueden dirigir la respuesta o sea, que el encuestado responda a otra cosa. Y el otro error es en el manejo de datos, que es posterior, digamos, cuando tenemos el instrumento y al momento de guinar la base de datos, la digitación. Siguiente. Algunas cuestiones finales en cuanto a lo que es confiabilidad. Un instrumento, o sea, la confiabilidad está en relación directa con el número de ítems. O sea, un instrumento que tenga dos preguntas es un poco complicado. Por lo menos se dice que tiene que tener entre 10, ¿no? Hasta más recomendable, más de 30, depende de la variable, ¿no? Tampoco 50, 60, 80 preguntas, ¿no? Ni que fuera el censo, ¿no? O sea, ahí, digamos, tratar de establecer algunas preguntas que no sean repetidas tampoco, ¿no? Para eso es importante determinar una buena confiabilidad. Procurar que la confiabilidad obtenida sea mayor a la obtenida en procesos anteriores de otras mediciones, ¿no? ¿No? Porque usted está tratando de elaborar y validar un instrumento. La alta confiabilidad por sí solo no garantiza buenos resultados, sino la aplicación adecuada, ¿no? Un buen diseño, etc. ¿Alguna pregunta sobre confiabilidad? ¿Se ha entendido, digamos, qué cosa es la confiabilidad, en qué casos se utiliza? Bueno, hasta ahorita hemos tocado algunos puntos sobre qué posibles pruebas estadísticas o qué pruebas estadísticas se utiliza, pero todavía no sabemos cómo se utiliza, ¿no? Cómo se llena, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ya se puede diferenciar qué cosa es la confiabilidad y la validez. Sí, ¿no? Ok. La validez tiene que ver, ¿no? Se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. ¿No? El instrumento de ansiedad me tiene que medir la ansiedad y por lo tanto las preguntas que son parte del instrumento tienen que ser sobre ansiedad. Indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las cuales ha sido construido y no otras. Entonces, ya es obvio, digamos. Siguiente. Ahí tenemos tres tipos de validez. Validez de contenido, validez de concepto y validez de criterio. La validez de contenido, grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se quiere medir. O sea, el instrumento tiene que estar acorde con las teorías, tiene que estar acorde con con los, en este caso, con las definiciones. Si el instrumento es sobre estrés, tiene que haber preguntas sobre estrés. No va a haber preguntas sobre calidad de vida, o índices que miden ansiedad, etc. Se trata de determinar hasta dónde los índices reactivos de un instrumento son representativos del universo. Así, un cuestionario sobre actitud frente a la investigación no tendrá validez de contenido si explora opiniones diferentes de los alumnos, ¿no? Lo que se quiere medir aquí es la actitud frente a la investigación. No va a haber preguntas sobre la percepción de los alumnos sobre otra cosa, sobre la matemática. Este ejemplo. Entonces, hay que tener coherencia, ¿no? La validez tiene que dar al blanco, en el blanco, ¿Se acuerdan? En el ejemplo de las... Tiene que, esas preguntas ser exactas, en exactitud. Siguiente. ¿Cómo se mide la validez de contenido mediante el juicio de expertos? ¿Por qué se recubren los expertos? Porque conocen sobre el tema. Cuando usted va a hacer una validez de contenido, tiene que primero identificar quiénes son van a ser sus expertos. ¿Qué conoce un experto? ¿Qué representa un experto? ¿Qué conoce el tema? ¿Qué sabe también investigar? ¿Algo de metodología? ¿Por qué? Porque si usted va a hacer un estudio para determinar, por ejemplo, el cuidado del paciente oncológico en tal servicio, ¿no? Dentro de lo que es cuidado tienen diferentes preguntas, ¿no? Diferentes dimensiones. Entonces, el experto tiene que... Y además, ¿no? Y dentro de ese estudio usted tiene objetivos. Tiene que identificar el problema, los objetivos, el diseño y las variables del instrumento y estas variables van a ser traducidas en el instrumento, es decir, Porque las variables tienen que ser medidas con algo, ¿no? En este caso, con un gestionario, el instrumento que se va a diseñar. Entonces, el experto tiene que saber el tema, en primer lugar, sobre el cuidado, digamos, sobre el paciente y también de que el objetivo, de que los objetivos van a responder al problema de investigación y también están acorde con el instrumento. De que las variables tienen que estar acorde con el instrumento. Y se le aplica al... o se le entrega al experto un cuestionario de validación donde ahí tiene que poner, leer el instrumento y ver si existe una trazabilidad con el problema de investigación, con los objetivos del estudio, con el diseño, con las variables, con la operación de las variables, etc. Ver todo eso, si existe una trazabilidad y si va a responder el instrumento al medir de estas variables. ¿No? Entonces, este... el experto tiene que saber sobre el tema, tiene que saber sobre metodología para tratar de entender, digamos, la consistencia que existe y aplica al final un... tiene un cuestionario de validación y este cuestionario tiene que ser medido. Si existe o no, valide ese contenido. ¿Excelente? También, el ejemplo menciona, ¿cómo se mide la validez de contenido? Hay, por ejemplo, mediante la prueba binomial, la parte estadística, mediante el coeficiente B de Aiken, ¿no? O también, a veces, hace un análisis factorial. El análisis factorial determina... El instrumento me lo divide en factores. Por ejemplo, ¿se acuerdan del test de Maslash que dividía en tres dimensiones? Realmente, para la construcción de ese instrumento, se utilizó un análisis factorial que me dividió este grupo de preguntas, o sea, en sí, este grupo de preguntas, como decía otras dimensiones, cada dimensión comparte ítems que son similares, es un factor. El segundo factor, que es agotamiento emocional, por ejemplo, las preguntas que son parte de este factor comparten características similares. Al final, el grupo de preguntas se divide en tres factores. Eso es lo que hace el análisis factorial. Lo hace el SPS. Siguiente, por favor. La validez de criterio o predictiva. Se correlaciona los puntajes del instrumento con una o más variables externas, denominadas variables criterio. Ahí se puede comparar, digamos, los resultados de la aplicación del instrumento con otras variables que son externas. se determina si se dispone de un método alternativo, una referencia, por ejemplo. A ver, siguiente, vamos al siguiente. Hay dos tipos de validez, la validez concurrente y la validez predictiva. En este caso se aplica simultáneamente la prueba para ver lo que es la validez concurrente y la validez predictiva, el criterio de referencia también ya después. O sea, la cosa es que al momento de medir la correlación, digamos, si existe o no la validez, en primer momento tengo que compararlo con un externo. ¿No? Y luego tengo que ver si esta medición externa lo voy a aplicar simultáneamente o después. La comparación. La comparación va a ser simultáneamente o después. A ver, siguiente. Ahí, por ejemplo, dice, ¿no? Se mide la calidad de vida en pacientes pulmonares crónicos. También en este caso recibió validez de criterio con los resultados con cambios espirométricos. O sea, la cosa es que para medir la calidad en este caso de vida lo voy a correlacionar con otra variable que me va a tratar de medir algo similar en este grupo de pacientes que son el tema relacionado a los cambios espirométricos. Porque en sí eso me denota digamos una buena respiración o una capacidad funcional adecuada. Y eso en sí va a correlacionar o va a tener una correspondencia con la calidad de vida. Entonces, si existe una correlación adecuada entre los puntajes que miden la calidad de vida y los puntajes en pacientes en cuanto a su espirometría que mide la capacidad funcional, por lo tanto diré que existe una validez de criterio. ¿Ya? Siguiente. La validez del constructo, claro que una medición aportada por un instrumento se relaciona consistentemente con otras mediciones que han surgido de hipótesis o construcción de teorías. Acá, por ejemplo, las preguntas que son parte del, los reactivos que son parte del instrumento tienen que medir, digamos, tener una correspondencia con la, con la, con el total, o en este caso con la variable que uno quiere medir. ¿Ya? Tiene que haber una buena, al momento de la construcción tiene que haber una buena correspondencia. A ver, siguiente. Ahí, por ejemplo, hay dos métodos que evalúan la validez del constructo, ¿no? El método de grupos extremos dice, se aplica el instrumento a dos grupos, uno que tiene la característica y otro que no tiene la característica. Y ahí se ve si el instrumento tiene esta validez. Por ejemplo, si queremos ver la variable que tiene que ver con la capacidad, imaginemos, queremos ver cómo se comportan las familias, queremos crear un instrumento para ver la capacidad familiar, o digamos, cómo son las características en las familias, cómo se relacionan los miembros en sí, la familia, y para eso tiene que haber una familia, digamos, constituida, papá, mamá, hijos, esposo. Entonces, en ese caso, yo podría aplicar el instrumento a un grupo, a un grupo, digamos, a una familia que está constituida de esa forma, ¿no? Que estén casados o que sean convivientes y tengan hijos. Y luego podría aplicar a otro grupo que no tenga esa característica. Entonces, y mido al final cómo está la correspondencia y la correlación en estos. En un primer momento, en este grupo, existe la característica y en el otro grupo no existe. Al final, voy a hacer la medición. Eso quiere decir, eso se traduce en un método de grupos extremos. Ahí dice, uno tiene la característica de interés y el otro no tiene y al final se comparan los resultados. La validez convergente. Ahí dice, la medición de las variables se correlaciona con otras variables. Con otras variables que están posiblemente relacionadas. La validez discriminante o divergente. El instrumento no se correlaciona con ninguna, ¿no? Ninguna variable que se sospecha que no tenga relación. O sea, si yo tengo un instrumento que mide, digamos, tal cosa, ¿no? Al final lo voy a correlacionar con otra que, digamos, no mida esa variable. Y el otro tipo es el análisis factorial que me determina la validez en factores. Tengo un grupo de reactivos, un número de reactivos X que al final te puede hacer el análisis factorial, me lo va a distribuir en diferentes factores y eso ayuda, digamos, a ordenar las preguntas y ver cuáles serían las posibles alternativas de respuesta, ¿no? Porque ustedes saben que cuando elaboran un instrumento tienen que las preguntas tener un orden, la respuesta tener un orden, ¿no? Un nivel, digamos, si son medidas en escala ordinal, ¿no? Al siguiente. siguiente. En este caso, las técnicas estadísticas de validez para este grupo, digamos, bueno, en el caso de validez de contenido, que es el juicio de expertos, tenemos la prueba binomial, el coeficiente B de Eike y el análisis factorial. Para el caso de validez cualitativas, también se puede aplicar la prueba binomial, que en sí, lo que se hace es, tal experto va a comparar, digamos, el instrumento, digamos, va a tener una, digamos, en base al cuestionario de validación, va a responder si está a favor o en contra del instrumento. Por ejemplo, el objetivo del estudio va a responder, o va a ser respondido utilizando el instrumento, si no, la respuesta del, en este caso del experto. Si responde, no responde. Ahora, si no responde, ¿qué sugerencias da? La segunda pregunta del cuestionario de validación es, si las variables que están, las variables que se quieren medir van a ser medidas con el instrumento, la respuesta va a ser a favor o en contra del instrumento. Si no, si digamos la respuesta del experto es negativa, o sea, que no va a responder las variables del estudio, tiene que poner por qué y tiene que haber una sugerencia. Otra pregunta, por ejemplo, puede ser, si dentro de las variables, dentro de las preguntas del instrumento hay alguna repetida, el experto en este caso va a responder sí o no. Ahora, si pone que sí existe alguna pregunta que tiene que ser cambiada porque es repetida, tiene que decir cuál y por qué. Entonces, ese cuestionario de validación tiene que ser completado por el experto. Al final, va a haber un número de preguntas a favor y un número de preguntas en contra del instrumento. Las preguntas a favor se denota con valor uno y las preguntas en contra con cero. Todo eso se va a armar una matriz, una tabla y al final va a haber un número de ceros y un número de unos. y esos valores digamos uno va a la tabla binomial la tabla binomial es una tabla que está en base a la distribución binomial la distribución binomial tiene que ver con es una distribución asimétrica donde realmente existen dos respuestas dos posibles por eso es binomial dos modas ¿no? dos binomios dos respuestas y al final uno recurre a la tabla binomial y compara cuántos valores en contra y cuántos valores a favor hay y obtiene un valor de p el p valor ¿no? el valor de p el valor de la simplicacia estadística y en base a eso se obtiene un valor que tiene si es menor de 0.05 hay que tratar de modificar la tabla o en este caso el instrumento utilizando las observaciones o superiores del experto esa es una forma de cómo calcular en este caso la validez por juicio de expertos otra es mediante el coeficiente B de EIC que también se puede digamos tener resultados utilizando los programas estadísticos diferentes en cuanto a la validez del contenido del criterio perdón se utiliza el coeficiente de correlación intraclase ahí de la misma forma se determina en sí si existe o no la correlación necesaria entre las preguntas de cada instrumento con el total y por qué no se utiliza digamos o anteriormente se utilizaba el coeficiente de correlación de Pearson muchas veces hemos utilizado eso imaginemos nosotros que tenemos en una primera medición ¿no? cierta variable en este caso valor de cierta variable y por ejemplo ¿no? utilizamos un coeficiente de conocimiento perdón un instrumento de conocimiento en todos y tenemos un valor de 10 un puntaje de 10 para mi caso de repente yo saco 10 y otra persona saca 15 ¿no? etcétera en una primera medición y ahora este este número estos puntajes de conocimiento van de imaginemos de 0 a 20 o a 100 en una segunda medición de repente yo saco 20 o sea he duplicado mi puntaje ¿ya? y la otra persona también va duplicado entonces si uno aplica la correlación propuesta este coeficiente va a ver que existe una una correlación con un coeficiente de correlación igual a 1 porque el puntaje que sacó en un primer momento es o sea los puntajes que han sido inicialmente son diferentes a los que son en un segundo momento y estos de repente son el doble entonces se va a tener una correlación directa 1 pero eso no me establece la validez del instrumento por eso no es utilizado adecuado o sea no se recomienda utilizar el coeficiente de correlación de Pearson sino se recomienda utilizar los otros coeficientes en este caso de correlación intraclase lo que mide la validez no es correlación digamos de los puntajes sino es la consistencia que existe y es mejor utilizado o mejor medido con el coeficiente de correlación intraclase ah ya a ver otro es en cuanto a la validez de constructo ahí también tenemos habíamos dicho estas diferentes pruebas estadísticas análisis factorial pero en el caso de grupos extremos habíamos dicho que un grupo tenía la característica de interés y el otro grupo no y podíamos medir en caso de variables cualitativas con estas pruebas estadísticas la prueba Tere Student que mide compara medias promedios promedio de un grupo con el otro grupo y la prueba de Matt Whitney que también compara pero compara medianas ¿ya? ahora ¿cuándo se utiliza la prueba Tere Student y cuándo se utiliza la prueba de Matt Whitney? vamos a ver la próxima semana pero más que todo es cuando la distribución es simétrica o sea cuando tenemos una variable cuantitativa que tiene una distribución simétrica ¿no? como una campana como la campana de Gauss es simétrico o sea la mayoría de los datos están en el centro esta distribución es digamos tiene una distribución simétrica en este caso se utilizan pruebas paramétricas y una de ellas es la prueba Tere Student cuando la distribución es asimétrica o sea tiene un lado o sea imaginemos que tenemos todos los datos de la distribución pero la mayoría de los datos están en un solo en un extremo o están son un lado o en otro lado o sea la distribución se va a comportar de una forma simétrica en ese caso se utiliza pruebas no paramétricas y una de esas pruebas no paramétricas es la prueba UDMAT y en el caso de la validez de constructo convergente y divergente también se utiliza el coeficiente de correlación intragras siguiente ahora ¿qué fuentes de error existen en cuanto a la validez? como habíamos dicho este el tema de la validez tiene que ver con la consistencia o en este caso con que las preguntas que están siendo este que son parte del instrumento tengan la misma correlación con el total ¿no? y que haya una homogeneidad dentro de dentro del del instrumento ¿no? el tema el el orden de preguntas puede traer una una fuente de error si al comienzo digamos este o sea dentro del diseño del instrumento si las primeras preguntas son preguntas muy sensibles ¿no? si de repente estamos haciendo un instrumento sobre violencia y las primeras preguntas que van a ser llenadas son muy sensibles un poco complicadas ¿no? un poco controversiales entonces posiblemente el encuestado ya no pueda ya no quiera completar más las preguntas aunque no lo quiera entonces eso hace que exista o que se genere digamos un mejor orden de preguntas o sea de repente al comienzo poner las más generales y ya luego posiblemente ya las que son digamos un poco más complicadas en cuanto a la relación de preguntas de la misma forma tienen que ser adecuadas en lenguaje de acuerdo a la población de estudio ¿no? etcétera errores en la categorización de respuestas igual eso puede acarrear de que si tengo preguntas que no han sido debidamente categorizadas ¿no? que pueda de repente traer resultados que no son adecuados sesgos de conveniencia social algunas personas tienden a dar respuestas o sea si las preguntas de repente las categorías a veces por de forma repetitiva las personas pueden dar respuestas este yo tengo una escala líder ¿no? que va de altamente satisfecho hasta altamente insatisfecho y dentro y en medio tengo como que no opina ¿no? como en este caso es la mayoría de las personas tienden a responder o responder la respuesta al centro ¿ya? existe esa tendencia digamos porque existe de repente que la mayoría de las personas responden también de esa forma y socialmente se puede decir que si una persona o ese grupo responde esto yo posiblemente también responda lo mismo ¿no? tendencia sistemática a dar siempre la misma respuesta ya sea debido a que si en un primer momento ya fue aplicado ese instrumento posiblemente en el siguiente momento yo responda casi lo mismo característica del encuestador el encuestador puede este digamos en este caso tener un una o sea influir digamos una influencia en el encuestado si no es bien capacitado ¿no? y eso puede traer de que exista una fuente de error de las validez del estudio elección de la categoría o puntuación intermedia es importante porque siempre generalmente se dice que las respuestas pueden tener que tener entre 3 o 4 categorías o 5 categorías pues si son impar ¿no? para tener una buena medición entonces eso puede acarrear si no tenemos identificado esa característica nos puede tener un error digamos ¿entiendes? en cuanto a la validez ¿qué cosas se pueden decir sobre cuestiones finales? en sí la validez total tiene que evaluar pues la validez de constructo la validez de contenido mediante de expertos y la validez relacionada a de criterio generalmente muchos en cuanto a la validez se da más que todo se utiliza digamos la validez de juicio de expertos ¿no? porque ahí el experto nos da las sugerencias para en algunos casos cambiar algunas preguntas modificar o incluir algunas otras ¿no? debido a la experticia digamos del juez ¿no? el juez puede acarrear o puede dar a entender muchas cosas ¿no? puede nos puede aconsejar nos puede digamos plantear algunas soluciones o cambiar de mirada digamos en cuanto a lo que estamos elaborando ¿no? entonces es importante tener en cuenta esta validez un instrumento puede ser confiable pero no válido ¿no? eso también ¿se acuerdan que habíamos dicho en el momento del ejemplo de este ejemplo que habíamos puesto que la validez está relacionada con la exactitud ¿no? o sea con el blanco en cuanto al un francotirador que está disparando ¿no? y y esta tiene y la precisión tiene que ver con la confiabilidad ¿no? o sea puede errar digamos el francotirador pero va a estar errando en un solo lugar ¿no? las las balas van a estar justamente sobre un solo punto ¿no? o sea en diferentes momentos tengo resultados similares y eso quiere decir eso ¿no? puede ser que sea confiable pero no es válido ¿no? y eso también acarrea un sesgo una medición inadecuada el instrumento está mal diseñado por eso es requisito que el instrumento sea confiable y válido en sí puede ser los dos o sea por ejemplo a ver un experto te puede dar observaciones entonces en base a esas observaciones sugerencias acondicionas el instrumento y luego vuelves a aplicar para ver si la confiabilidad también es adecuada ¿no? claro o sea uno aplica el instrumento de un grupo de una población ¿no? o sea en cuanto a población la pregunta ¿no? en cuanto a muestra generalmente se puede establecer tiene que ser un grupo que sea similar a la población de estudio ¿no? por ejemplo si se va a aplicar en el bueno en este caso en la institución en el instituto imaginemos ¿hay alguno que quiera hacer algún un estudio sobre validez quiere validar algún instrumento o ¿no me gustaría usted? ¿sobre qué cosas nos puede comentar? ah es un trabajo que voy a estar muy capaz que más comienzo me siento porque prácticamente yo no tengo eso que realizar ¿sobre qué es? el título exactamente comunicación terapéutica también es paciente también es paciente no sé comunicación terapéutica ¿ya? comunicación terapéutica es la primera paciente que me presenta que se sentía entonces usted con su tiempo en el mes cuida tiempo a la vez no hay no hay si quiere no y es experto ¿ya? ahora para construir expertos ¿qué características tendría que tener en este caso el experto? las características que puede tener el experto sobre todo se siente en el mes tarde también con la conexión en el mes y todo lo que está hecho para los colegas que han llevado la paciente con la medición ¿no? la medición y si hay que no ve que las temas voy a reclutir a él yo estaba en el estado no tengo respuesta una sobre para la la institución bueno ahí sí y ya buscaba en otras instituciones que tienen que ver a veces pasa eso de que existen esas dificultades digamos y bueno digamos ustedes quieren persistir en el tema en realidad es importante se ve digamos es un problema o sea para entenderle mejor la comunicación del profesional con el paciente quieren medir eso si es buena o de qué tipo digamos adecuada o inadecuada ¿no? ya y que por ejemplo dentro de esta variable que es muy subjetiva una variable subjetiva qué posibles este dimensiones o o o o o o o lo de preguntas se pueden tener ¿por qué? ¿por qué? ok o sea esas son sus posibles dimensiones ya y usted y usted ha buscado información y no existe un instrumento que mira eso hay un instrumento que va directamente en la información ya ok entonces está usted ahorita o sea hay un instrumento pero lo quiere validar y digamos falta esa para la validación de los expertos ahora esas variables están en puntajes imagino no estaría pero en ese caso o sea esta variable sí me va a denotar que existe la presencia de tal criterio de tal reactivo y no la ausencia ¿cierto? pero al final ¿cómo usted va a categorizar si existe una comunicación adecuada o inadecuada? ¿cómo lo va a categorizar? o sea ¿cómo se va a establecer? claro pero por ejemplo este yo tengo un grupo de preguntas si no ¿no? y al final imagino no sé cuántas preguntas 15 preguntas 30 preguntas ¿no? de la alternativa dicotónica si no si responde le pongo un puntaje 1 si no responde le pongo un puntaje 0 entonces si no si responde todo mal o sea si no existe una comunicación adecuada y que existe una comunicación de repente va esto va a variar de 0 hasta 30 ¿cierto? porque 0 es el menor valor y 30 si todo responde en 1 entonces ¿cómo yo categorizo esta variable comunicación al final? o sea comunicación global ¿no? este de 0 a 30 ¿no? porque es el el rango digamos de 0 a 30 mínimo es 0 y 30 el máximo si es adecuado o no habrá un punto de corte me imagino ¿no? de repente de no sé de 18 a más es adecuado o de 20 a más es adecuado ¿no? o inadecuado eso por ejemplo ¿cómo usted lo eso se llama baremos va a ser baremación baremos obtener los puntos de corte esa parte por ejemplo este ¿cómo ha pensado usted ya? claro o sea ahí por ejemplo como usted menciona primero hay que hacer la validez luego ver si es como quiere el instrumento y en base a un piloto de repente se puede hacer una variación ¿no? esa sería la sugerencia ahora el tema de la validez ahí sí tiene que encontrar ahora si usted va a aplicar una prueba binomial en el ambiente se utiliza 8 expertos 8 expertos no necesariamente 10 8 y no necesariamente o sea son el experto no es el jefe de servicio sino es de repente un colega que puede digamos o entre ustedes también pueden haber expertos sobre el tema ¿no? entonces usted de repente conoce sobre el tema la comunicación todos son y de repente se podría compartir ese instrumento para ser válido ¿no? aquí tenemos más de 8 personas ¿no? entonces se podría hacer eso y digamos compartirlo ¿alguna otra persona que quiera hacer algún estudio sobre validación? o bueno empieza a preguntar sobre qué cosa quieren hacer entonces ya tienen identificado el problema y después haga algún break ¿sí? ya entonces luego del break vamos a conversar digamos sobre qué temas de investigación hay ¿no? y la parte digamos de organización de datos que es una presentación no tan larga este vamos a presentar primero y luego vamos a conversar y de repente dar algunos comentarios que pueden hacer la voz gracias para mí no se aguña hacer operaciones creo que no hay más que está presente de los que han tenido el año pasado entonces el resto tiene que seguir avanzando su proyecto avance avance porque en mayo tienen que tenerlo listo en mayo yo tengo que presentar el proyecto en comité revisor ¿ok? hasta mayo tienen para trabajar ese proyecto por favor máximo mayo en junio ya estamos dando el curso avanzado entonces ya para que tengan toda la normativa para poder presentar el informe final que lo pueden hacer hasta octubre posiblemente estoy coordinando eso definiendo con el doctor Castañeda hasta cuándo para luego ver la revisión de esos proyectos cuándo se termina cuándo lo revisa para proyectos de concurso cuándo es la premiación eso lo cortino con él y de acuerdo a eso les doy la fecha límite de entrega final pero el proyecto protocolo que le estamos ya denominando lo que se así dice el instituto y protocolo de investigación hasta fines de mayo tienen hasta fines de mayo es bastante tiempo no sé porque ya no tendrían por qué más retrasarse más están con todas las herramientas con todo están para que tengan bien la matriz de consistencia la aprendición de variables el esquema que lo tienen que lo voy a volver a mandar a cada coordinador de curso por si acaso no hayan perdido la hojita ¿sí? se los vuelvan a mandar para que lo vuelvan a retrofilar hasta donde dice ese formato hasta ahí tienen que presentar a fines de mayo ¿ok? y luego voy a citar a cada coordinador porque me firme la hoja de compromiso o hasta fines de mayo ¿ok? ¿estamos quedando? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? estamos trabajando la parte de lo que es la metodología recuerden ahorita está en invalidez confiabilidad y eso suponiendo asumiendo que están construyendo instrumentos ¿no? pero si trabajan un instrumento validado que me diga el doctor tú te pasen nomás por favor ya para que puedan retornar entonces están ahorita en validez ¿no? me traba confiabilidad ¿sí? está en confiabilidad ahí hicieron la validez la confiabilidad ¿eh? la parte práctica al miércoles ¿cómo les fue? preciso ¿no? ya ven entonces ahora con todos está encajando bien van a tener refuerzo de eso el próximo miércoles nuevamente por favor laptops SPS cargado ¿sí? para el próximo miércoles todas con laptops con SPS cargado y acá tienen wifi también no hay problema ¿perdó? la versión que la 24 está creo que con la 21 la mayoría hasta la 21 tiene la mayoría con 21 es suficiente no se puede necesitar más porque estamos asumiendo que están construyendo dando prioridad pero les hemos sugerido que trabajen con instrumentos validados al cual le tendrían que dar validez confiar siempre y cuando le mueven algo ¿me equivoco doctor? si le mueven algo ya tienen que volver a repilotear como se dice otra vez a pilotear el instrumento ya saben que un piloto no puede ser tan alguien quería pilotear no sé quién me dijo con 5 o con 6 no vale ¿ya? ¿cuánto tiene feminino un piloto? a ver que ya recibieron desde oriente ¿cuánto con cuánto tendría que ser el piloto? y la población ya recuerden tienen las mismas características que va a ser la población de estudio no es la misma al que le hacen el piloto ya no puede ser ya no puede ser parte del estudio pero tienen que tener las que entran en piloto las mismas características de la población que yo voy a trabajar para efectos de mi estudio ¿ok? esas cosas a tomar en cuenta pero como tanto se les ha enseñado a los buscadores yo espero que hayan conseguido instrumentos validados para lo que están buscando les facilitaría pero si no adelante a trabajar validez y concluir construir y pilotear no les falta nada tienen todos los conocimientos las herramientas necesarias para hacer ¿sí? voy a dejarlo al doctor para que pueda continuar gracias ¿cuántas eran cuántas personas o sea cuántos ¿cuántos serían la mayoría de la muestra para un piloto? habíamos dicho ¿no? me olvidamos 30 ¿no? 30 y como dice ¿no? claro o sea en la población o en este grupo vemos que es parte del piloto no debería ser parte del estudio en total ¿no? a ver y por ejemplo ¿cómo van los avances en cuanto a los proyectos? ya tiene ya redactado el protocolo ya tiene la idea identificada más o menos está en eso ¿cómo está? ¿cómo está el avance? a ver un grupo que haya avanzado algo identificado el problema redactado más o menos más o menos este establecido ¿cómo está el avance? ¿tiene? no tiene ese tema ya tiene su compañera mencionó ya tiene más o menos identificado la validación del instrumento ¿otro? ¿otro? ya tiene el tema identificado ok nosotros también nos encontramos cómo se crea la relación que se tiene con los científicos y la función segura la función segura la función segura pero en ese momento como que era alguno sí tiene la función por eso vamos a tener que expandir y o sea hay un instrumento digamos que van a ver estructurales ¿sí? el problema investigación el problema los objetivos la parte de bases teóricas antecedentes están en eso por ejemplo ¿haben tenido un problema en la búsqueda de referencias de fonte geográficas? como está el conflicto asegura que hemos encontrado en su trabajo hemos encontrado más especial sobre 12 milagros más relacionados a la vida la vida y la vida la vida cuando tenemos más señales solamente con la vida Y por ejemplo, para identificar ese problema, usted ha visto que en el servicio que va a realizar es un problema, o sea, no se maneja de igualmente eso, aunque existe una justificación, entonces, ¿no? Muy bien. Lo otro que, digamos, a ver, siguiente, para terminar esa parte de la parte, finalmente dice, el tema es que hay como mencionar algo, ¿no? O sea, no necesariamente todos los instrumentos tienen que ser validados, porque hay instrumentos que tienen variables objetivas, las fichas, digamos, epidemiológicas, algunas fichas de recolección de datos, que tienen variables objetivas, eso no lo vamos a validar. Entonces, ahí mencionan, ¿no? Existen algunos instrumentos para recabar datos que por su naturaleza no ameritan el cálculo de la confiabilidad. Entrevistas, guías de observación, por ejemplo, hojas de registros, inventarios, sin embargo, debe de estimarse su validez a través de juicios de expertos, que es lo que principalmente se hace. Algunos instrumentos, pero hay otros, por ejemplo, como la historia clínica, que no medita por ser validado, porque ya finalmente se utiliza, siempre ha sido utilizado, ¿no? A ver, siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, digamos, para el cálculo de la consistencia interna. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos, dependiendo si son preguntas o son ítems con respuestas múltiples, teníamos que utilizar el coeficiente alfa de Cronbach, ¿cierto? ¿Y cómo lo utilizamos? O sea, teníamos que tener, primero, datos, ¿no? En base a un piloto, aplicamos el cuestionario, la entrevista, el instrumento en 30, por ejemplo, 30 personas, y vamos a tener los reactivos ya completados. Entonces, por un lado, dice sujetos, ¿no? Tenemos en la primera columna, donde están consignados los sujetos, y luego los ítems, que están como columnas. Si son columnas, son filas, ¿no es cierto? Cada fila es un sujeto, y cada columna es un ítem, o pregunta, ¿no? Que va a tener alternativa múltiple, de repente del 1 al 5. Entonces, por un lado, lo que se va a hacer dentro de la fórmula del coeficiente alfa de Cronbach, calcula varianzas. El ítem 1, ¿no? El ítem 1 ha sido completado por 30 personas. Entonces, tenemos 30 datos, ¿no? En 30 celdas, ¿no? 30 datitos, digamos, ahí. Y de eso se saca la varianza, del primer ítem. Del segundo ítem, del tercero, así sucesivamente. Y al final, donde dice acá, sería el último ítem. ¿Ya? Donde dice total, es la sumatoria. O sea, cada fila, cada sujeto va a tener un total, ¿no? Entonces, ahí, en la diferencia total, se va a tener que poner la sumatoria de todos los... Por cada sujeto. A ver, siguiente. Esto lo podemos hacer en un Excel, ¿no? Esta es la fórmula de alfa de Cronbach. ¿No? Hay que calcular la varianza. Acá es el número de ítem del instrumento. Si son 30 ítems, 30 será K. K menos 1 será 29. La sumatoria, es la sumatoria de la varianza, de varianza. En este caso, arriba, ¿no? 1 menos la sumatoria de la varianza de un ítem cualquiera. O sea, ahí tenemos que poner toda la suma del total de las varianzas que ha sido calculada. Y abajo, en las varianzas de los puntajes totales. ¿Ya? Como fórmula. Y bueno, se aplica esto y sale el valor de alfa de Cronbach. A ver, siguiente. Esta es la fórmula del... En este caso, el coeficiente de Q de Richards. Que utiliza también, pero en este caso, otra fórmula parecida. A ver, siguiente. Y lo podemos calcular también, esto, en el Excel, ¿no? En un simple Excel podemos tener... Ustedes se dan cuenta, la fila A, A, B, C. Esos son los puntajes. ¿Ya? Y mediante la utilización del Excel, yo puedo utilizar los valores de varianza y reemplazo mi fórmula. Porque lo único que tenemos que tener es el valor de la varianza de cada ítem. Y el valor de la varianza total, reemplazamos en la fórmula, tenemos el número de ítem y tenemos el valor del alfa de Cronbach. Manualmente. Pero también se puede hacer el siguiente. Y bueno, ahí ya resulta ya, reemplazando los valores, y tenemos un valor de alfa de Cronbach, 0.79. A ver, siguiente. Pero también se puede hacer en el SPSS. Esta es una foto de un SPSS. Es una versión muy activa, creo que es la 12, creo. 14. Entonces, por un lado, variable 1, ¿no? Variable 1 que está allá, el número de personas, ¿no? Tenemos varias filas de números sujetos y en columna de los ítems. Variable 1, se dan cuenta ustedes que las respuestas son de opción múltiple, ¿no? Hay valores de 3, 5, 1, ¿no? Quiere decir, vamos a utilizar alfa de Cronbach. Es una variable que tiene respuestas múltiples, del 1 al 5. Entonces, tenemos ahí, siguiente. Entonces, vamos nosotros a hacer clic en analizar. Hay una opción analizar, ¿no? En el SPSS. ¿Han utilizado SPSS? Más o menos. Ya, más o menos, ya saben que hay una vista de variables, vista de datos, ¿no? La vista de datos, vista de variables. Arriba tenemos varios comandos. Pero el que más se utiliza es analizar, ¿no? En analizar, hacen clic y van a esa opción escala. Dentro de escala, ahí dice análisis de confiabilidad. Ya, en inglés. Entonces, a ver, siguiente. Y todos los ítems que están ahí en columnas van a pasar en ese cajón blanco grande, ¿no es cierto? De ahí lo pasamos a chiquito, ¿no? Se dan cuenta, todos al momento de hacer el análisis de confiabilidad, aparecen en el que está acá, en el listado. Y de ahí lo pasan acá, ¿ya? Lo sombrea, y pasa del cajón que está a la derecha, pasa de la izquierda. Se lo pasa, y al final ponen OK, ¿no? A ver si... Y le sale el, en este caso, el coeficiente alfa de Cromas, que mide la consistencia interna. ¿Y sale cuánto el alfa? 0.90. ¿Qué dicen sobre ese valor? Tiene una confiabilidad mediana, mala, baja, buena, regular, alta, ¿no? Entonces, porque más de 0.90 hemos dicho que era alta, ¿no? ¿Cuántos ítems? 21 ítems. ¿Cuántas personas? 30. Número de casos, 30. 21 reactivos, ¿no? ¿No sale el coeficiente alfa de Cromas? ¿Por qué utilizamos el coeficiente alfa de Cromas? ¿Cuándo utilizamos ese coeficiente? Cuando queremos calcular qué cosa. ¿Cuántos son? La consistencia interna. Que es una de las características de la confiabilidad. ¿Se acuerdan? Los tres tipos de confiabilidad que calculamos. ¿Primero cuál era? ¿Confiabilidad? Test. Retest. Ya. Segundo. Interobservador. Y el tercero. La consistencia interna. La consistencia interna se podía calcular dependiendo de las alternativas, si son múltiples o no. Cuando son respuestas múltiples, o puntajes no en este caso, ¿qué coeficiente se utiliza? Alfa de Cromas. Y cuando son dicotómicos, ¿qué coeficiente? Q de Richards. Ya. A ver, siguiente. Esto es una matriz para el cálculo de este coeficiente B de Eike. ¿Cuándo se utilizaba el coeficiente B de Eike? ¿Para ya qué? Lo que su compañera quiere hacer. Un juicio de expertos. ¿No? Querer ver la concordancia, ¿no? Ver, digamos, cómo está la validez de contenido. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que la validez de contenido podríamos utilizar el coeficiente B de Eike o la prueba binomial? ¿Se acuerdan que les dije que la prueba binomial se aplica a un cuestionario de validación? Donde el experto da su punto de vista, está en contra o a favor del instrumento, ¿no? Y de ahí sale un valor de P. Entonces, para este caso, para utilizar la matriz de datos para el cálculo de este coeficiente, se utiliza esta matriz, donde hay un número de expertos, ¿no? Y un número de ítems. Y ahí da su respuesta el experto y se calcula un valor de P, que está aquí. Y ahí está la fórmula. Bueno, también se puede utilizar en algún programa estadístico. A ver, siguiente. Bueno, este es para el coeficiente de intraclase. No, perdón, el coeficiente de correlación intraclase, ¿no? Ya es más elaborado. Ahí ya tienen que recurrir más que todo al estadístico para que les apoyen. Pero la idea es lo principal es la interpretación. Si el coeficiente intraclase tiene tal valor mayor de 0.8, tiene una buena correlación. La correlación de los ítems con el total es buena. O sea, hay una buena modalidad. Siguiente. Y acá, como ya finalizando todo lo que hemos estado viendo en la parte de confiabilidad y validez, entonces, se traduce en esto, ¿no? En el primer caso, datos, o sea, no le damos al blanco, pero también están muy dispersos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una buena confiabilidad ni validez. O sea, quiere decir, mi instrumento que he elaborado, en diferentes momentos lo aplico, me da resultados diferentes. Y no me mide lo que quiere medir. El instrumento que es elaborado para estrés, me mide otra cosa. O no tiene preguntas de estrés. Y además, eso trae de que los resultados no sean similares. En diferentes momentos diferentes. Es el aplicado. Entonces, por lo tanto, hay que rehacer el instrumento, volver a elaborarlo, ¿no? Etcétera. En el otro caso, confiabilidad, es confiable, pero no es válido. ¿Por qué es confiable? En ese segundo ejemplo. ¿Por qué es confiable? Ya, y se dan cuenta ahí, en este caso, en el medio, los puntitos de un solo lado, ¿no? Quiere decir que ha tenido resultados similares. Diferentes momentos. Pero no es exacto. O sea, no es válido. Porque no, en este caso, dicen confiabilidad, pero no es válido. Porque no te da resultado real. No mide lo que quieren medir. Es como el ejemplo de la balanza, ¿no? Construir una balanza. Imagíname me voy al Serum, pues, a una comunidad recontralejada. Y no sé cómo medir, pues, el peso de los niños. Entonces, de acá me llevo una balanza, porque he construido con mis manos. Pero yo tengo que estandarizar esa balanza. Yo tengo que... Un peso de un kilo, tiene que... Si yo peso un kilo en una balanza estándar, igual tiene que pesar en mi balanza de construido. Entonces, si en un primer momento, este peso de un kilo, peso con mi balanza, y me da un kilo doscientos. Bueno. Segundo momento, da ochocientos gramos. En un tercer momento, da novecientos. Cualquier característica del instrumento no se está cumpliendo. No es confiable. Porque el instrumento no está teniendo resultados similares en diferentes mediciones. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, el instrumento es confiable, pero no es válido, porque no ha dado en el clavo. O sea, no ha dado en el clavo. Entonces, en el siguiente ejemplo, es confiable y válido. ¿Por qué? Porque casi está, ha dado resultados similares y ha medido lo que se quiere medir. Entonces, esa es la, digamos, la diferencia y cómo deberíamos tener el instrumento, como en este caso, interpretar el instrumento. A ver, siguiente. Ahí está mi correo. Hmormontoy, arroba ins, punto gb, punto p, para que quieran tener alguna consulta, ¿no? Para, digamos, creo que nos van a dividir en grupos, ¿no? Para asesorar, en este caso, al grupo que corresponda, ¿no? Este, esta era la primera parte, digamos, de, estamos completando la, de, lo que hemos visto, validez y confiabilidad. Ahora, podemos poner el otro, que es organización y coordinación de datos recolectados en base de datos. A ver, acá, imaginemos, que ya tenemos el instrumento validado y aplicado. O sea, tenemos nuestras fichas de datos ya elaboradas y vamos a aplicarlas. Ya vamos a aplicarlas. Entonces, esta, esta información, digamos, lo que ha sido, que vamos a aplicar, tenemos que, en un primer momento, pensar qué características tiene que, previamente a que se ha recolectado, durante la recolección y posterior a la recolección, qué características tenemos que nosotros tener para asegurar la calidad del dato. Eso es lo importante. ¿Por qué estamos validando el instrumento? Para asegurar la calidad del dato. Porque si no, pues nos, si aplicáramos el instrumento que quisiéramos, vamos a tener los resultados adecuados. Habría un problema. Entonces, la organización y combinación de los datos es parte del procesamiento de datos. Y eso es parte del diseño del estudio. ¿No? Y está dentro de las actividades que tiene que ejecutar usted cuando, que digamos, en este caso, cuando quiera hacer su estudio. ¿No? Entonces, por ejemplo, antes del ingreso en la base de datos, o sea, ¿cómo organizamos las actividades? Tenemos que asegurar la calidad del estudio. Y también, tenemos que tener un buen control de calidad. O sea, ¿cómo se determina el aseguramiento de la calidad? Digamos, claro, si tengo un instrumento adecuado, si tengo un grupo, un equipo, este, entrenado, en el lugar, si tengo un diseño del estudio adecuado, ¿no? Entonces, todo eso va a tratar de asegurar la calidad, de, digamos, de datos. Si tengo un buen seguimiento, estoy haciendo un seguimiento a la recolección que está haciéndose. Entonces, eso va a asegurar. Y el control de calidad tiene que ver, durante la aplicación del instrumento, cómo voy a monitorizar. Imaginemos que estoy, que estoy aplicando un instrumento en un grupo de personas. Entonces, uno tiene que ser asegurarse de que estén bien llenados los datos. De que estén adecuadamente llenados, de que, digamos, no haya datos incorrectos, etcétera, ¿no? Entonces, en un primer momento, yo, uno puede tener una buena evaluación de la calidad, en la encuesta en sí, en el dato en sí, y luego, posteriormente, ¿no? al momento de llenado, el llenado de la base de datos. Y durante el llenado de la base de datos también. Entonces, eso, no es solo tener el instrumento llenado, y de un momento a otro, empezar a llenar la base de datos. O sea, hay que tratar, en el primer momento, de asegurar la calidad, frente ya a los aspectos que hemos visto. Y posteriormente al ingreso, porque puede haber errores, ¿no? O sea, en el momento de la digitación, o errores que no se han consignado en las etapas previas. Y en el momento ya, posterior al ingreso, también tiene que asegurarse y revisarse la calidad de los datos. Entonces, esta parte, esta, es en sí, incluye lo que es la organización y el procesamiento de los datos. Siguiente. Entonces, en sí, la organización, esta organización de los datos, ¿no? Es parte del diseño, del procesamiento de datos, ¿no? O sea, usted en su formato de protocolo de investigación, después de ver la parte de metodología, ¿no? Hay una cápita que tiene que ver con el procesamiento de datos. Ahí tienen que organizarse adecuadamente los datos. ¿No? Tiene, ahí es, ahí por ejemplo, ingresa la parte de la codificación, de que las variables estén adecuadamente formadas, recolectadas, etcétera, ¿no? Dice, no debe dejarse para después de la ejecución. A veces dicen, ¿no? Ya han sido calculados, tengo mis fichas y ya después, cuando ya empiece a ejecutar o a hacer el análisis, recién voy a ver, voy a preocupar de eso. Pero no, tiene que, es un aspecto importante, previamente a la ejecución, que los datos sean de calidad. Realmente, la recolección de datos. Se relaciona con el problema, objetivo, marco, concepto, y variable. Claro. O sea, esa parte de la organización de los datos, tiene que tener una coherencia con el problema, ¿no? Tiene que tener una, de acuerdo al instrumento, los objetivos que han sido planteados. Antes del ingreso, en la base de datos, tenemos que asegurar la calidad. Hemos estado haciendo, hemos estado, y es parte de eso, de lo que hemos estado en las dos primeras horas, asegurar la calidad de la recolección. ¿Cómo se, siguiente, por favor, y cómo se asegura? Mediante, una más, mediante un buen diseño, lo cual ya han estado ustedes en clases anteriores viendo, ¿no? Han visto seguramente, este, los tipos de estudio, han visto, este, la metodología, han visto, todas las partes relacionadas al diseño del estudio, qué tipo de estudio es, qué, en qué enfoque está, si es estudio cuantitativo, cualitativo, si es un descriptivo, si es un analítico, si va, la fuente de datos, o en este caso, es un prospectivo, o es un retrospectivo, van a recolectar información de las historias clínicas, o van a encuestar, entonces, parte del diseño, y, si el instrumento está validado, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de los instrumentos, si están validados o no, siguiente. En cuanto a los procedimientos estandarizados para la colección, por ejemplo, si ustedes van a recolectar alguna muestra de sangre, tienen que estar de acorde con los instrumentos, o con los procedimientos estandarizados, ¿no? Si, por ejemplo, van a hacer una colecta de tal muestra, igual, ¿no? Se cumplen o no las guías desavecidas, y el equipo entrenado, ¿no? O sea, todas estas actividades van a tratar de asegurar la calidad. Y eso, ¿cómo se transforma eso? ¿Cómo se entiende? La validez del estudio. O sea, la validez interna del estudio. La validez interna del estudio está relacionada con el diseño, con un diseño, con un instrumento que sea confiable, válido, con un equipo entrenado, que pueda captar información adecuada, y también con un buen diseño en sí. Siguiente. En cuanto a los instrumentos, ya hemos tocado, ¿no? Siguiente, por favor. Esta parte, ¿no? La validez, la confiabilidad. Hemos visto que las preguntas, las características del instrumento que tiene que tener preguntas adecuadas, que tienen que ser claras, ¿no? Y además también es importante dentro de la confiabilidad, o dentro, digamos, como parte complementaria de lo que hace un piloto. Siguiente. En cuanto a los procedimientos estandarizados, para repetir de nuevo, vamos a hacer una repetición, el mayor nivel de uniformidad y estandarización de los procedimientos, ¿no? Digamos, utilizar los procedimientos que están estandarizados, y que el equipo de investigación también que va a entrevistar, tiene que tener claro esto, ¿no? Siguiente, por favor. El equipo entrenado también, ¿no? Entrenamiento al equipo, si va de repente usted necesitar algunos encuestadores, ¿no? Tienen que ser capacitados, etc. Siguiente. Por ejemplo, acá, en este estudio, quieren medirse la presión arterial, ¿no? Ver si son hipertensos o no. A veces se ha hecho, hay estudios donde se ha medido si adecuadamente se realiza la medición de la presión arterial. En internos, en residentes, en asistenciales, en personal médico, personal de salud en sí. Y se ve muchas veces que no tienen, o sea, que de acuerdo a la estandarización de cómo debería medirse la presión, no se toman en cuenta algunos pasos. Entonces, algo tan sencillo se podría hacer entre comillas, pero se ve que no, y por lo tanto, eso no, o sea, trae consecuencias a resultados que no son los adecuados, ¿no? Todo eso tiene una metodología estandarizada, tomar la presión, pero sin embargo, no se cumple a veces, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, eso es parte del entrenamiento, ¿no? Si usted va a hacer medición de presión arterial, tiene que también entrenar el cuerpo. En cuanto al control de calidad, el tema del monitoreo, monitoreo y seguimiento de cómo está siendo captada la información. Siguiente. Esta parte de crítica de datos quiere decir revisar la ficha, si está completa, si tiene datos adecuados, por ejemplo, si es una población, imaginemos, mayor de edad, que va a reclutar la información, donde va a reclutar la información, y de repente, adentro de ellos hay una ficha que tiene una edad de 16 años. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Hay que revisar bien. Preguntas que son incompletas, o identificar posibles incongruencias, ¿no? Esa es parte del control de calidad. Siguiente. Siguiente. El tema también es importante, la codificación de datos, ¿no? Para una mejor utilización de las bases de datos. Siguiente. Y lo otro también, ¿qué es algo de utilizar, ¿no? Antes de ingresar, pues, en una base de datos. El Excel es importante, ¿no? Es un... La hoja de cálculo Excel, es un análisis básico, también te puede dar algunos... principalmente directivos, o sea, si quieres utilizar esta directiva directiva, o también un software SPSS, ¿no? O el STATA, ¿no? El SPSS es un software amigable, digamos, que tiene una gran capacidad de, digamos, de inclusión, digamos, de datos. El STATA es un software también libre, ¿no? En realidad, el SPSS es un software que paga una licencia, ¿no? Pero en algunos comités de ética, cuando uno pone, aparte, digamos, relacionada al análisis estadístico, y va a utilizar tal software, hasta... Algunos comités, digamos, ponen, digamos, SPSS versión 8. Al mismo comité le dice, ¿y tú tienes la licencia para utilizar este software? Algunos comités preguntan eso. Entonces, en cambio, el STATA es libre, ¿no? Entonces, la versión 14, lo puedes cargar, y lo puedes cargar. Siguiente. Ahora, durante el ingreso y licitación, ya hemos pasado la fase previa, pre, pre al ingreso de los datos. Y durante el ingreso, ya en sí, durante el ingreso de los datos en el SPSS, en el STATA, en el programa R, en el EPI, en el Excel, hay que tener en cuenta que pueden también ocurrir errores en la digitación, ¿no? Algunos estudios plantean que sea digitación por pares. O sea, dos personas digiten los mismos afiches, y luego se comparan las concluencias que pueden existir. En el POS, siguiente, en el POS ingreso de datos ya, imaginemos que tenemos nuestra base de datos ya completa. Las fichas han sido pasadas al sistema, al aplicativo estadístico, al software estadístico. Ya tenemos completo. Ahí también hay que hacer una revisión de los datos, ¿no? Porque siempre, a veces, puede ocurrir un error, ¿no? Que es involuntario. Entonces, ¿qué cosa de, qué tipo de revisión se tiene que hacer? Hay que buscar algunos valores que no son habituales, los llamados uplier o ilógicos. Errores, también. Pero en cuanto a la edad, en cuanto al peso, no sé, pues hay algunas variables cuantitativas que pueden estar mantenidas. y cuál sería la forma de cómo detectarlas y cómo tratarlas, ¿no? Se puede hacer una exploración de datos, en cuanto a la edad, ¿no? Una tabla simple y ver algunas tablas de frecuencia que van a determinar ciertos valores, cómo está la variable, ¿no? Luego, también, la recodificación y agrupación, etcétera. Vamos más, más, para ver cada uno de esos puntos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un estudio, por ejemplo, donde se iba a trabajar con mayores de edad, o sea, personas o pacientes mayores de 18 años, 18 años a más. Entonces, en cuanto a la variable sin edad, queríamos un total de dos mil y tantas personas, ¿se dan cuenta ustedes? Se hace, se elabora una tabla de frecuencia, sí, ¿no? Ahí es una tabla de frecuencia donde tenemos los datos, los valores de la variable, la frecuencia, o también llamada frecuencia absoluta, ¿no? O sea, el número de personas, porcentaje, etcétera. y entonces, de ahí identificamos, siguiente, que habían dos valores, ¿no? Dos edades, dos personas que tenían menor de, menos de 18 años. Entonces, ahí estamos identificando que hay una incongruencia, ¿no? Entonces, esos valores, esos datos deberían ser eliminados, ¿no? Porque no son parte del, de acuerdo a los criterios de inclusión, ¿no? No podía incluir un problema. Además, siguiente, vemos que hay datos perdidos, nos dice sistema, ¿no? Datos perdidos, como 12, 13 datos perdidos, que quiere decir que están mantenados o están en blanco, datos que no están llenados. Entonces, también, en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿No? Sería de repente ir a la, a la, a la, a la encuesta y ver si, cuál es el problema, ¿no? Porque edades es bien raro que sea un dato perdido, ¿no? Repete, no llenar el encuestador, etcétera, ¿no? Siguiente. Es una forma de cómo detectar, digamos, un problema, la recodificación. A ver, siguiente. Imaginemos acá, esta es una variable que es, la variable Estado Civil. Está, las categorías de la variable Estado Civil es casado, soltero, conviviente, ¿no? Soltero, casado, conviviente y separado. Pero tenemos, la cual es la tabla de 100 personas, ¿no? Esta tabla de frecuencias es que hay algunos datos que podemos agruparnos y podemos de repente esta variable Estado Civil transformarla en otra que tenga que ver con presenta o no presenta pareja, ¿no? Porque esto lo puedo yo recodificar, tratar de transformar en otra variable. Siguiente. Y al final, transforma esta variable en con pareja o sin pareja. Es decir, lo que es soltero y este, en este caso, la variable casado, o sea, tener pareja casado y conviviente, ¿no? Y soltero y separado lo ponemos como no conviviente y lo agrupamos. Y hemos creado otra variable. Y esta variable con pareja de repente, si mi estudio tiene que ver con algún factor asociado, si está relacionado con tener una pareja, me va a servir. Es una forma de cómo tratar de analizar previamente o de tratar de revisar los datos previamente del análisis, podemos trabajar con la variable. Podemos agruparla, requerir, desagruparla. Siguiente. Ahora, en caso de distribuciones o de variables cuantitativas, por ejemplo, si tengo un grupo de datos de variables cuantitativas, lo PES o TAYA, y quiero ver si existen algunos valores que están en los extremos, o sea, que pueden ser datos extremos o datos outlier. El histograma que está aquí, el gráfico que está a la derecha, te mide, digamos, cómo está la distribución de la variable cuantitativa y si ustedes se dan cuenta hay algunos valores que están casi llegando a 40, que son datos que se separan del total del grupo, digamos. esos posiblemente son datos que hay que revisarlos, o son datos extremos que de repente han sido mantenados o de repente han sido bien llenados, pero hay que revisarlos. O en el otro lado, este gráfico se llama caja y bigote. En este gráfico de caja y bigote es un rectángulo que está en el centro dividido por una raya negra y ese nivel me detecta o me mide el valor de la mediana. Y se dan cuenta ustedes, tiene dos extremos, ¿no? El cajón, la caja, esa es la caja y el bigote sería donde está la línea negra para la mediana y arriba también hay unos palitos, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí? Esos valores y también ven muchos que están, muchos valores que están ahí, que están arriba de la línea negrita, más extremo. Esos valores me detectan las posiciones, los valores de las posiciones de la variable. O sea, si vamos a la base de datos y buscamos alguno de esos valores, como por ejemplo acá, miren, a ver, no sé si... Aquí, esto de aquí, acá, estos son datos extremos, porque se sale, digamos, de todo, de toda la distribución. Estos de aquí son datos extremos, o sea, y esos hay que revisarlos. Y aquí se dan cuenta ustedes, hay un valor 2.271. Ese es el valor de la posición de ese dato. Entonces, en mi base de datos busco ese valor, la posición 2.000, el paciente, 2.271, y veo por qué tiene un valor extremo, casi cero. Entonces, posiblemente sea un error. Y así detecto el error y trato de mejorarlo. Acá, por ejemplo, también, ¿no? Que ya hemos dicho estos valores y también acá hay un extremo. Un dato extremo. Entonces, esos son, me miden, los upliers son datos extremos o raros. Acá, por ejemplo, tengo algunos. Acá, de repente, algunos de estos. Pero lo que dice 1964, es el, la posición, digamos, del dato, de toda la base de datos, y ahí ubico y veo qué ha pasado, ¿no? Y comparo con mi ficha. Comparo con la ficha de reclutación de datos y veo, y digo, bueno, si hubo un error, ese dato lo voy a eliminar. O lo voy a tratar, en algunas veces, voy a tratar de repente de ir al paciente o recolectar la información adecuada. A otras veces, no, no se puede. Siguiente. de clasificar variables. Eso también nos ayuda, por ejemplo, si tengo talla peso, una mejor variable sería IMC, ¿no? ¿Cierto? Es más que todo eso, ¿no? Siguiente. Talla peso, mejor, una variable mucha más, más, más concreta, más, más dura, sería el IMC. Siguiente. Hay otras también formas de ver si existe o no incoherencias. cruces de variables. Hacer un cruce de variables y ver, por ejemplo, si hay algunas, la edad como número de hijos, ¿no? En el caso, veo que hay hijos que tienen, o sujetos que tienen esa menor edad y de repente tienen cinco hijos. Entonces hay un error de repente ahí, ¿no? Entre lo que es el número de hijos y la edad de la madre. Siguiente. Esto, hasta ahí, digamos, es parte, digamos, de lo que hemos estado viendo en cuanto a lo que es la organización de los datos. ¿Alguna pregunta? O sea, la idea es tener en cuenta que antes del llenado, durante el llenado y después del llenado, hay que siempre dar una crítica de datos. O sea, revisar los datos, revisar el llenado. Porque ya al final, cuando usted haga el análisis, se van a encontrar sorpresas de que de repente ha habido, ¿por qué me sale este resultado de valor de P? Si ya había visto yo que hay una tendencia, se da cuenta de que han sido mal completados los datos o mal reconectados. Entonces, todo eso hace que el estudio tenga validez interna. La validez interna tiene que ver con un buen diseño, un buen instrumento de recolección de datos, un buen equipo entrenado, una buena aplicación de los instrumentos, ¿no? Y todo esto con la calidad, o sea, un buen control de calidad de los datos. Ahora, sí. Y cuando se aplica el funcionario para saber el conocimiento de los encuestadores que estoy eligiendo o que están en el lugar. Y adicional a eso es la guía observacional. Y en realidad, el trabajo que nosotros estamos haciendo sobre el sellado de catéteres. Y con respecto a eso, tenemos que tener una guía observacional para saber si está pegado o no está pegado. Entonces, pero para eso hay un proceso y un protocolo que tienen que aprender cada una de lo que estamos haciendo y si son las 40 y lo que es difícil. La pregunta es, ¿tenemos que hacer un posicional y también una guía observacional? ¿Cuál de los dos ingresas al usando? No entiendo mucho. El otro es para valor a mí. ¿Qué es el valor? ¿El conocimiento y práctica? En realidad, el trabajo no es el conocimiento de las primeras, sino el uso de los parches específicos para el sellado de ciencia. Estamos haciendo un estudio comparativo entre un parche y el microcorroso y el TGADR. O sea, son dos parches para la aplicación, para evitar infecciones. Y eso depende de la aplicación del parche. El uso del parche. El protocolo que se silla para hacer si cumple o no cumple el protocolo. ¿Qué tal aún hace? Entonces, usted quiere evaluar, digamos, la forma de cómo... No. El sellado. Solamente el sellado. Ya. Solo va a evaluar si está bien sellado o se va a ser sellado. Sí. Y eso lo va a observar. ¿Cómo por qué pasa en los siguientes? Son siete días. ¿Ya? Y ahí quiere evaluar la eficacia del parche, si cumple o cumple su función. Pero eso depende si está bien sellado. Se va a aplicar, si está o no bien sellado. Lo que nosotros lo que pasa es que nosotros trabajamos con niños. El que debe haber es como de resina, es algo que está probado ya por estudios, pero a nuestros niños les hace lesiones en la piel. ¿Ya? Y nos han traído un parche que es mitrófonoso que es España, que le ponemos a los niños que hacen lesiones y con eso se llama. Pero ese parche no está probado, que puede permanecer siete días como el CH, que es solo tres días. Lo que queremos saber es si es significativa la diferencia que hay entre la infección que puede aparecer porque el CH dice que cuesta siete días es significativa la infección que hay al sellarlo con el micrófonoso. ¿Puede haber diferencias significativas en la infección? Claro, lo voy a comparar, digamos, si hay más infección o más infección con el uso o con el otro uso de la pérdida. Ahí se tiene que hacer una ficha de introducción de datos, ¿no? O sea, es una ficha donde tiene que evaluar el tema de infección, ¿no? Porque la variable que quiere evaluar es si existe una infección o mayor infección a lo mejor que sea. Sí hay que se ha de infección. Ya, entonces, es una ficha que posiblemente sea solo validada por juicio de expertos para ver si las variables que están siendo consideradas van a medir la infección. O sea, van a poder medir la infección o no. O sea, por ejemplo, ¿no? Además, ¿qué cosa va a medir ahí? De repente, ¿cómo lo miden de infección en este caso? Aparte de, digamos, de visualizar si hay ardor, quemazón, no sé. Cuando interagiran el tapete se manda a cultivar. El cultivo. Entonces, en ese instrumento tiene que estar el resultado cultivo, tiene que estar el tipo de parche en primer lugar. un tipo de cultivo, de repente un hemograma, no sé, pues, que me mida la ecocitosis, no sé, pues, ojo, o, si va a ser, ¿qué más? ¿Cómo le puedo medir la infección en este caso? El cultivo. El cultivo. Ya damos el hemocultivo. Ya damos el hemocultivo. Si sale el positivo, esperamos, pero hacemos la curación.